Hola estudiantes de grado tercero en matemáticas, en la página 23 y 24 del antiguo módulo vamos a seguir hablando de los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar en varias clases. Vamos a hablar del ángulo recto. Un ángulo recto es aquel que tiene una amplitud de 90 grados. 90 grados exactos, observemos la imagen. Bien, recuerden que les había mencionado que los 90 grados representan una L. Si yo observo dos líneas que se están encontrando en un vértice y tienen una forma de L, ya sé que miden 90 grados. No importa hacia qué dirección esté esa L. Vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden, tengo vértice, tengo estos dos lados y voy a colocar el transportador sobre el vértice y voy a buscar el 0. Observemos, acá está el 0. Y recuerden que hay números en la parte interna y en este caso en la parte externa. Nos vamos a ir con los números de la parte externa porque ahí está el 0. Y voy a mirar cuánto mide este ángulo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Observemos que es un ángulo recto porque mide 90 grados. Tenemos otro ejemplo, el vértice, tenemos los dos lados y ubico el transportador. Recuerden que el centro del transportador va sobre el vértice y me voy con esta línea hasta encontrar el 0. En este caso el 0 está en los números de la parte interna del transportador y me voy contando 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Este también es un ángulo recto porque mide 90 grados. Tenemos otro ejemplo. Ubicamos el transportador sobre el vértice. Recuerden que si tenemos un ejemplo como este, debo girar el transportador de tal manera que encuentre el centro con el vértice y que esta línea coincida con el 0. Acá está el 0 en los números de afuera y me voy con esos números para ver a qué numeración llega el otro lado. En este caso este lado de la figura mide 90 grados. Recordemos que la amplitud, la distancia que hay entre estas dos líneas es de 90 grados y se llaman ángulos rectos. Ya tenemos otro ejemplo. Se coloca el centro del transportador sobre el vértice y me voy con esta línea hasta llegar al 0. Está en la parte interna y me voy buscando la otra línea 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Bueno, no me voy hacia arriba porque hacia arriba no está la otra línea. Debo venir buscando del 0 después del 0, 10. Recuerden de menor o mayor hasta llegar a la otra línea y miramos qué número está. Aquí vemos que de abajo dice un 270. Ese 270 no me puede confundir porque yo estoy con los números de abajo. que es la secuencia numérica que sigue después de este 0. Hay otra clase de ángulo que se llama ángulo agudo. Observemos la imagen que tenemos al lado derecho. El ángulo agudo es menor de 90 grados. La amplitud, la distancia que hay entre estas dos líneas, entre estos dos lados, es menor de 90 grados. Es decir, se ve más pequeña que la L o la figura. Tiene una forma menor a la L que les he demostrado con los ángulos rectos. Observemos esta imagen. Tengo el vértice y los dos lados. Ubico el transportador y me ubico acá en el 0. Me voy por los números internos porque ahí estaba el 0. Y me doy cuenta que este ángulo tiene una medida de 80 grados. Recuerden cómo se escribe grados. Vamos a ver otra imagen. Estos son ángulos agudos porque son menores de 90 grados. Ya sabemos cómo ubicar el transportador. Me voy por la línea hasta encontrar el 0. Ya encontré el 0 y me voy siguiendo estos números. Y llegué al 50. Es decir, que este ángulo es de 50 grados. Por eso es un ángulo agudo porque es menor de 90. Observemos otra imagen. Colocamos el transportador. Nos venimos buscando el 0. Ya encontré el 0. Está acá en la parte interna. 0, 10, 20. Es un ángulo de 20 grados. Por eso es agudo. Observemos. Este es de 70. Tengo el centro del transportador sobre el vértice. Vengo buscando el 0. Ya llega al 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 grados. Es un ángulo agudo. Observemos esta imagen. Ubicamos el transportador. Recuerden que no importa hacia qué dirección están estos ángulos. Yo puedo girar el transportador hasta que coincida el centro del transportador con el vértice. Y esta línea coincida con el 0. 0, 10, 20, 30 y 40. Es un ángulo de 40 grados. Tengo otro ejemplo. Me voy aquí a ubicar en el centro. Después por esta línea voy buscando el 0. Y voy mirando los números internos. 30, 40, 50, 60 grados. Por eso es un ángulo agudo. Esta otra imagen. Recuerden ubicar el transportador de forma correcta. El centro del transportador sobre el vértice. Me voy por esta línea hasta encontrar el 0. Y me voy contando. 10. Recuerden que nos puede dar 9, 8, 18, 17. Solamente que les estoy mostrando algunos ejemplos de 10 en 10. Pero ustedes les puede decir, les da 19 haciendo un ejemplo como este o 21, pues lo pueden aproximar a 20. O sencillamente colocan 19 contando las pequeñas rayitas que hay entre los números. Este es de 10 grados. Tenemos otro ejemplo. El centro. Vengo hasta aquí. Encontré el 0, 0, 10, 20, 30. Este es de 30 grados. Hay otros ángulos que se llaman los ángulos obtusos. En este caso observemos que el ángulo obtuso tiene una medida superior a 90 grados. 100, 110, 120, 130. Son números mayores de 90. Y cuando tengan un ángulo mayor de 90, ese pertenece a los ángulos obtusos. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya sabemos cómo ubicar el transportador. Buscamos el 0 y observemos. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Por favor, no nos dejemos confundir con los otros números que estamos con los números de adentro. Lo interno, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. La otra línea, entre estas dos líneas, si yo tomo la medida con el transportador, hay un ángulo de 170 grados. Observamos, observamos esta imagen. Ubiquemos siempre el 0 y nos vamos por esta línea de números. Lleguen al 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Es un ángulo obtuso porque mide más de 90 grados, mide 150 grados. Observamos otra imagen. Ubiquemos. Listo, acá está el 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 grados. Es muy importante que no nos dejemos confundir con los números o los demás números que tiene el transportador. Siempre busquemos el 0. Tengo el vértice, busco el 0 y me voy por esa línea de números. Voy en 80, 90. Aquí, esta línea de números estudiantes cambia, ya no está abajo, está arriba, pero como llevamos la secuencia, vamos en 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Listo, nos da 140. No nos vayamos a dejar confundir. Este transportador es un ejemplo, quizás el de ustedes no es así, pero aquí empezó con los números internos, llegó a 90 y después pasó a los números externos. Y después de 90 nos sigue 80 ni 70. Entonces, aunque cambió la línea donde estaban los números, yo sigo haciendo el conteo de menor a mayor y debe coincidir. Tenemos otro ejemplo, ubicamos de forma correcta el transportador, me ubico en el 0 y me voy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 y 160 grados. Como es mayor de 90 grados es un ángulo obtuso. Tenemos acá otro ejemplo, estamos buscando el 0, nos vamos por esta hilera de números, llegamos a 90, 100, 110, es un ángulo de 110 grados. Tenemos otro ejemplo, ubicamos, los que están viendo este video pueden pausar el video. Y antes de que muestre el transportador, colocar su transportador sobre la pantalla y comparar si sí coincide con los grados que la profesora está diciendo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Tenemos este vértice con estos dos lados, ubicamos el transportador, buscamos el 0 y nos vamos por esa hilera de números. Y llegamos al 100, es decir que este ángulo es de 100 grados. Muchas gracias estudiante de grado tercero.